Bueno, madridistas, yo quiero anunciar algo importante de mi futuro y no son palabras muy fáciles y seguro que me cuesta un poco, pero quiero que lo sabéis y entendáis que esta décima temporada con el mejor club del mundo, con Real Madrid, es mi última, yo creo que notáis que eso me cuesta la verdad, pero yo estoy convencido que es la decisión correcta para mí, yo he pensado muchas veces o muchos meses ya en qué hacer y la verdad es que hay pros y contras, como siempre, pero al final estoy convencido que es lo que quiero, que yo pienso que esto es la decisión correcta para mí, siempre tenía la idea o el objetivo de acabar de mejor manera con este club, es lo que el club merecía. Esta temporada es una de las mejores temporadas que he jugado y yo creo que es un momento muy bueno para dejarlo así, porque yo siempre quería que si en unos años habláis de Toni Kroos, que os recordáis cómo me fui y ahí siempre quería ser a las alturas de lo que tengo ahora y siempre he dicho es que cuando me voy de Madrid, me voy de fútbol, porque siempre he dicho que quiero ir aquí en Real Madrid y esto es lo que va a pasar.